Señor consejero, ¿piensa cumplir la Junta de Castilla y León el acuerdo unánime de las Cortes de Castilla y León para la modificación de los peajes en la AP6 y AP1? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cebes, la Junta de Castilla y León cumple siempre los mandatos de esta Cámara, como no puede ser de otro modo. Lógicamente, en el ámbito de sus competencias y de sus posibilidades, lo que se requería en esa PNL es que la Junta de Castilla y León hiciera lo posible para que cuanto antes se culminasen unos convenios con el ministerio para el desvío obligatorio del peaje de pesados de la N1 a la autopista y de la nacional sexta a su correspondiente autopista. Y ahí hay dos partes, la Junta de Castilla y el Ministerio de Fomento. El pasado día 11 tuvimos la última reunión y el día 23 lunes tendremos una siguiente para valorar las posiciones, una vez estudiadas, que se derivaron de la última para tratar de llegar a un acuerdo. Por lo tanto, no es que estemos pensando en cumplir, estamos trabajando para cumplir. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Aceves Galindo. Bien, gracias, presidenta. Señor consejero, me parece muy bien que actúe, pero también, si acepta, por mi parte, tenga cuidado, no sea que salga atropellado políticamente de este asunto, porque la Junta de Castilla y León en muchas ocasiones no cumple. Mire, desde el año 2005, los vecinos de San Rafael, su ayuntamiento, las instituciones segovianas, la Federación Empresarial, la Federación de Transportes, todos claman por una solución definitiva para el intenso tráfico. Más de 12.000 vehículos diarios, de los cuales 1.700 son camiones, que por esa travesía de esta localidad segoviana, con una multitud de pequeños accidentes y, en el último año, con dos víctimas mortales, la última, el mes de septiembre, de un ciclista muy querido en la localidad, supone ya un hartazgo de la población. Pero, además, en el año 2010 se formó la Plataforma de Afectados por la Nacional 1, en la cual instituciones, partidos políticos, ayuntamientos de la zona exigen al Ministerio y a la DGT que tomen medidas necesarias para evitar más muertes en la Nacional 1, en los últimos 20 años, 250 personas en dicho tramo de la provincia de Burgos. Llevan prometiendo ustedes soluciones desde entonces y nunca llegan, provocando, además, un hartazgo no solo en la ciudadanía, sino en las propias instituciones. En septiembre de 2010 se publicó el estudio informativo de la futura variante de San Rafael con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. El informe contemplaba una previsión de presupuesto global de 42,4 millones de euros y una longitud de la variante de 10,3 kilómetros. Después de muchas progresas, en julio de 2015, el Ministerio de Fomento puso en marcha un plan de descuento a camiones para la utilización de determinadas autopistas de peajes paralelas a carreteras nacionales, entre ellas las dos que me refería en la pregunta. Entre un 30 y un 50% de bonificación del importe del peaje. Como usted bien sabe, el resultado experimental de esta situación en el 2015 supuso que tan solo entre un 11 y un 20% se desvió el tráfico pesado. Le recuerdo que el día 20 las Cortes de Castilla y León lo que aprobaron por unanimidad fue, como usted decía, materializar a la mayor brevedad posible convenios para desviar el tráfico pesado. Pero la pregunta va a ser muy clara. ¿De verdad usted compromete que el Partido Popular, su respuesta me gustaría que fuera sí o no? ¿Se compromete realmente que van a depender en este momento si va a ser sí o no la respuesta de cumplir ese compromiso y va a haber ese convenio o no lo va a haber? Y le digo, una incógnita más. ¿Va también a presionar para que liberalizara en el 2018 la autopista P1 y después la AP6, como ha manifestado y como hemos visto en la AP9 en Galicia, al decretar la liberalización de dos tramos en el que Fomento asume el coste completo en Vigo, Morrazo y La Coruña con Abarcala? ¿Es más importante para su partido los ciudadanos gallegos que los burgaleses o segovianos? Señora Cérez, tiene que terminar. Termino, señora presidenta. Termino. Señor consejero, comprometa desde luego aquí en este Parlamento una fecha y unas medidas para desviar el tráfico en esta travesía. Si su respuesta es el mismo mantra, desde luego, ahorresela porque nosotros seguiremos, desde luego, directamente proporcional al respeto que nos merecen los burgaleses y los segovianos defendiendo una promesa que lleva mucho tiempo sin cumplir. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente tiene la palabra. Señora Cebes, sin duda ninguna, el esfuerzo de la Junta de Castellón está bien claro. Estamos pretendiendo ser parte de la solución de un problema que no nos corresponde, porque parece que hay que recordar que esas nacionales y sus autopistas son carreteras del Estado, no de la Junta de Castellón. Nosotros tenemos 11.360 kilómetros de carreteras nuestras donde hacemos la gestión y el esfuerzo presupuestario. Pero queremos estar ahí, no estar, sino colaborar e incluso ofrecer nuestra colaboración económica para fomentar que el Gobierno de la Nación ponga en marcha esas medidas. Y mire, no me cabe ninguna duda que el Gobierno va a hacer todos los esfuerzos para que esto sea así en el marco global de la planificación de infraestructuras de España. Un Gobierno que, podemos recordar que en cuanto a la Nacional 1, en el periodo 2012 a 2017 ha invertido en esa Nacional nada menos que 51,2 millones. El Gobierno anterior invirtió 11. El Gobierno actual ha invertido 13 millones, más de 13 millones en refuerzo de firmes. El Gobierno anterior 753. ¿Sabe usted quién era el Gobierno anterior? El de ustedes. Un Gobierno actual que ha dicho claramente el ministro en el Congreso y en el Senado que no se va a prorrogar la concesión de esa autopista a noviembre del 18. ¿Sabe usted quién la prorrogó en el año 2005? El Gobierno de ustedes. Por tanto, hombre, me sorprende que sean ustedes los que traigan esta pregunta a las Cortes. Lo hubiera pensado de cualquier grupo. Pero ustedes, que cuando estuvieron en el Gobierno de la Nación pudieron dar solución a todo lo que ustedes dicen y que ahora venga aquí a exigir al Gobierno de Castellón que no es competente, que dé la solución, resulta cuando menos curioso. Mire, nosotros vamos a estar, vamos a fomentar el que se firmen esos convenios. Usted no me puede requerir para que le diga cuándo se va a firmar por exigir un convenio de dos partes y trataremos de trabajar para que se firmen con el compromiso de Castellón. Con un compromiso que vaya a traer recursos públicos de las carreteras de Castellón. Pero somos conscientes de que hay un verdadero problema de seguridad y queremos estar en esa solución. Sin duda ninguna le notificaré a usted, por el medio que usted crea oportuno, cuando ese compromiso sea efectivo en unos convenios. Desde luego, vamos a trabajar por ello. No le quepa ninguna duda.